saluditos sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a comenzar con la receta de hoy necesitamos unos 300 gramos de cebolla que puede ser morada o blanca estoy utilizando la morada por el color y la vamos a cortar ya sea en plumas o en cuadritos muy pequeños también conocido como brunoise e incluso una combinación de ambos como lo voy a hacer en este caso una vez cortada le agregamos agua fría y un poco de sal y la vamos a reservar a lo largo del vídeo te voy a indicar ingredientes y cantidades pero siempre los encuentras en la caja de descripción seguimos rallando 300 gramos de pimentón por el orificio grueso del rallador pimentón rojo preferiblemente por el color y rallamos sin llegar hasta la piel serían aproximadamente dos pimentones grandes y fíjate que estoy descartando gran parte del líquido que estos desprenden al rallar el siguiente ingrediente es cilantro fresco unos 50 gramos aproximadamente finamente cortado y este ceviche es de sardinas en latas o conservas de pescado en salsa de tomate unos 425 gramos aproximadamente vamos a escurrir las sardinas y la salsa la vamos a utilizar en este caso peso unos 150 gramos te recomiendo de corazón que limpies las sardinas las abras allí a la mitad y extraigas el espinazo o huesito hay personas que esto no les molesta pero a mí me desagrada de verdad que es incómodo conseguirse con esos tropiezos dentro de la sardina por acá ya tenemos la sardina limpia también las cebollas están escurridas enjuagadas y vueltas a escurrir y vamos a comenzar a mezclar los primeros ingredientes agregó la mitad del pimentón el cilantro completo y la sardina y vamos a mezclar ahora nos corresponde agregar zumo de limón que exprimí aproximadamente dos limones y medio pero esto va a ser al gusto tú vas a ir probando de hecho al final vamos a rectificar seguimos con la salsa de tomate en donde venían las sardinas media taza de mayonesa unos 120 gramos y un octavo de taza de salsa de tomate o ketchup serían unos 30 gramos aproximadamente sin embargo tú puedes jugar con estas cantidades agregamos sal y pimienta al gusto yo utilicé en total una cucharadita de sal y un octavo de cucharadita de pimienta negra por acá estoy rectificando la cantidad de zumo de limón como te dije es al gusto pero en total yo utilicé dos limones y medio aprovecho para agradecerte por seguir acá recuerda suscribirte si no lo has hecho regálame un me gusta un comentario y comparte que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y si te gusta sorprender a tus invitados estás en el lugar correcto te invito a que toques en las tarjetas que te voy a dejar el final donde te comparto muchas más opciones en este punto he agregado una cucharada de salsa inglesa que le da un toquecito bien particular de igual manera te lo digo puedes jugar con esta cantidad tú puedes ir probando y agregar más si así lo deseas y finalmente voy a agregar la otra mitad del pimentón recuerda que lo había dividido en dos partes mezclamos y ya estaríamos listos para servir créeme que queda delicioso no te vas a imaginar además que es económico y por acá la estoy sirviendo en vasitos de una onza y de 7 onzas también que sería el más grande para fiesta lo puedes servir con galletas saladas galletas de soda con pan tostado y no sólo te sirve para repartir en fiestas sino también para comerte tus arepitas para vender si deseas emprender vendiendo este tipo de preparaciones y así como lo hicimos con sardina puedes hacerlo con atún sustituyendo en la sardina por el atún pero como el atún no viene en salsa de tomate entonces allí puedes o hacer tu salsa de tomate o agregar ketchup o agregar mayonesa según tu gusto y bueno mis empoderados y empoderadas muchísimas gracias por haberme acompañado un nuevo vídeo esta ha sido la propuesta de hoy espero de corazón que haya sido del agrado de cada uno de ustedes recuerda tocar en cualquiera de las tarjetas que ya tienes por acá en pantalla porque son sugerencias a otros vídeos que creo que también van a ser de tu agrado muchísimas gracias por haber estado aquí nos vemos en la próxima chao chao